Soy Fernando Rodríguez de Rivera Cremades, soy director general de Real Sitio de Ventosilla y Bodegas Prado Rey, que son las bodegas que elaboran el vino con la marca Prado Rey en Rivera del Duero y en Rueda. Es una bodega familiar, los propietarios son la familia Cremades, el fundador fue mi abuelo, que cuando adquirió Ventosilla desarrolló un proyecto vitivinícola realmente increíble para el año que era, puesto que adquirió derechos de plantación para 600 hectáreas de viñedo. Finalmente se cultivaron 520, a día de hoy seguimos siendo la extensión más grande de viñedo propio de Rivera del Duero. En el año 93 comenzamos con la construcción de la bodega y ya en el año 2005, viendo el éxito comercial que estábamos teniendo en Rivera del Duero, comenzamos la ampliación en Rueda. La crisis nos ha parado de momento, pero la idea es seguir expandiéndonos y consolidando, puesto que en mi familia lo que sí que hay es una tradición agroalimentaria muy importante. La historia de Rivera es muy curiosa porque cuando uno habla con mi abuelo, él siempre dice lo mismo, dice, para mí el mejor vino es Vega Sicilia y yo quería hacer un vino en la mejor zona. Si el mejor vino es Vega Sicilia, pues me tengo que ir a Rivera del Duero. Y si mi objetivo es que en 100 años, cuando yo no lo vea, esto tiende a parecerse a Vega Sicilia. Bueno, nos quedan todavía 85 años para verlo. Y Rueda, de alguna manera, fue una evolución casi natural, casi lógica. El albillo en Rivera del Duero no es una variedad que aguante demasiado bien la botella. Nos faltaba un vino blanco que pudiera, de alguna manera, complementar nuestra gama de tintos y rosados. Y, bueno, pues Rueda, por su cercanía geográfica, por la complementariedad que tiene con Rivera del Duero, las sinergias comerciales y técnicas que se podían establecer parecían un paso natural. Fue una apuesta arriesgada en el momento que se dio porque 2005-2006 elaboramos en Bodegajena, 2007 ya en casa, con una inversión bastante considerable para lo que es Rueda. Pero, bueno, como decía antes, hemos venido al mundo del vino para quedarnos y para ser un grupo importante con protagonismo. Modernos, con personalidad propia, que sé que no es un adjetivo, pero podría encajar. Y el tercero es complicado. Bueno, quizás me atrevería a decir atrevidos, ¿no? Creo que sería otra característica. Bueno, nosotros, empezando por la bodega de Rivera, ahora mismo la marca top que tenemos es Real Sitio de Ventosilla. Es una marca que lanzamos hace un año y medio, con series históricas, personalidades que han pasado por Ventosilla. En este caso hay una edición limitada de Rubens, otra de Lope de Vega y otra del Duque de Lerma. Es un vino de la cosecha 2004, solo se hace cuando la añada es excepcional, es un reserva especial. Y lo que se ha buscado de alguna manera es, bueno, pues rendimientos del viñedo muy, muy, muy limitados. Una selección de la uva, vamos, desde la propia cepa. Y buscando una elegancia y una presencia en el vino quizás un poco distinta a lo que viene siendo la gama Prado Rey. Bueno, Prado Rey Rosado. Porque creo que es un vino que sorprende muchísimo. Sorprende, digamos, porque nadie se espera un rosado que, pese a tener una cierta complejidad, sigue siendo muy refrescante, muy agradable. Es un vino que es para todos los públicos, le gusta prácticamente a todo el mundo. A las mujeres les encanta, además, ese vino también. Y yo creo que, precisamente, como entra también muy fácil, también te va animando. Y creo que para seducir a alguien puede ser un vino interesante, ¿no? Para una gran celebración. Si habláramos, por ejemplo, de una boda, yo diría del Gran Reserva. Gran Reserva 2004, ahora mismo. Mi hermano se casó con el Reserva 2005, porque el Gran Reserva estaba recién sacado al mercado. Pero para una gran celebración con mucha gente, yo creo que el Gran Reserva o el Reserva también sería una buena alternativa. Para cerrar un trato comercial, pues como sería una reunión, imagino, con poca gente, quizás me llevaría a un élite. Porque es un vino que es muy complejo y que conviene explicar. Pero una vez que ese vino se entiende, que se explica, creo que es un vino que impacta. Y creo que sería una buena manera de ganar puntos con la otra parte. Para disfrutar con los amigos, pues quizás un Prado Rey Verdejo. Yo soy muy del PR3 Barricas, pero reconozco que es un vino muy complejo. Sin embargo, con el Verdejo nunca fallas. El Verdejo es un vino que a la gente le encanta, que entra muy bien, que te invita a beber más. Y que por lo general, vamos, es muy raro que el Verdejo a alguien no le acabe de entrar. Incluso los que son muy de tintos, el Verdejo yo creo que es refrescante, es contagioso. Es un vino muy interesante para ese tipo de celebraciones. Pues mira, yo la verdad es que soy bodeguero por accidente. Porque yo estaba haciendo mi vida profesional al margen de la familia. Y bueno, pues siempre sabes que la familia te puede llamar. En mi caso me hubiera gustado haber llegado un poquito más tarde. Pero bueno, se dieron una serie de circunstancias que me hicieron llegar aquí. Y la verdad es que nunca me había planteado de entrada a ser bodeguero. Desde que soy bodeguero es una profesión o un mundo que me encanta, que me apasiona. Y de no haber sido bodeguero, pues a lo mejor me hubiera dedicado a la universidad, al mundo de la investigación o al mundo comercial, que era lo que también hacía antes de entrar en la bodega. Pero ahora que estoy aquí, la verdad es que no me imagino en otro sector.